Buenas tardes amigos de la U, es otra video reacción, esta vez contra Cobresal por Copa Chile junto a Mario de Chile y Chris Corses, vamos a ver como le va la U de Diego López Hay poca fe la verdad, yo creo que ganamos 14-0, yo creo que van a anular uno de esos 14, digo 13-0 Oiga Cristóbal, que pasa con este tabú, con este tabú Más o menos lo mismo tiene que ver con el cúmulo de cosas, desde dirigentes, cuerpo técnico, el plantel que se armó Hay hacinamiento, promiscuidad, insalubridad, torturas, homosexualidad, consumo de estupefacientes Violación de los derechos humanos Es la universidad laica más importante del país, no pueden pasar esas cosas ¿Vas a mirar la historia de Gustavo Huerta en Isapre o ese era el final? El equipo de Gustavo Huerta daba espectáculo, era agradable de ver Yo lo que recuerdo de Gustavo Huerta es haberlo firmado una vez en un edificio en Santiago en Isapre Esperando que lo atendieran Un dato que influye mucho en su carrera deportiva, o conversó con él No, estaba sin pega ¿Gustavo Huerta en Isapre o ese era el final? No, después cruzó al banco Próximo capítulo, toma la misma No, fue un estacionamiento Oiga, la U no ha tenido ninguna llegada Ni siquiera la ha tocado a la pelota Nada Con este resultado tenemos penales Empeño nomás, muestran algunos ¿Qué le parece a César Mundo? ¿Quién? César Mundo ¿Quién piensa a César Mundo? Oiga, hay un barro, bro Un muro Un muro de... De agobi que se está cayendo Al día que no debería estar Vengale ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Vamos, la U con Chetunaro! ¡Bien, güey! ¡Puta que es crack este cabrón, güeyón! ¡La cagó, loco! Un gol de otro partido De otro partido ¡Al ángulo, güeyón! ¡La cagó! ¿Habrá un crack? ¿La habrá puesto ahí o no? ¡La... ¡Absolutamente! ¡La tiró a ese ángulo! ¡Uy, güeyón! ¡Fuera de cero! ¡Celera, güey! ¡Séptimo dosorio! ¡La joya de Higuelas! ¡El que sabe, sabe! ¡El que sabe, sabe! ¿Cómo es el gesto? ¡Mire! Dejó dos hueones tirados ¡La puso! ¿Dónde la pone, güeyón? Necesitamos un apodo para Osorio Yo diría El mejor de la historia Hay cambio en la U Se viene Felipe Gallego Jason Vargas Es su favorito Felipe Gallego Felipe Gallego Jason Vargas ¿No le tiene fe? ¡No! Oiga, pero ¿qué tiene ¿Qué tiene Maestro Felipe Gallego Si viene de la poderosa Liga de Grecia? Yo veo La Liga Africana ¿La Liga? Sí ¿Por qué son los partidos de la Liga Popular? Es relativo Porque a veces Se suspenden por... Un jeque salta al campo Para protestar ¿Cuál es su jugador favorito de ese año? El Bombardero Baden La Liga Oiga, no Hablando en serio Cada vez que entra Felipe Gallego Es como que nos expulsaron Un jugador ¡Están matando un hueón! ¡Están matando un hueón! Claro Porque quedamos Con un jugador en contra Es peor Con un jugador en contra Con un jugador en contra Con un jugador menos Pero acá tenemos Un jugador en contra ¿Volvió malo Gallego? ¿O nunca fue bueno? ¿Por qué no se va A jugar a la Liga Española La Tercera Al Alcorcón? Mucha vergüenza Sin lugar a dudas Que no hay ninguna razón Ni explicación ¿Qué le pareció El nivel del juvenil De la U? Muy bueno Muy bueno Los compañeros Se ojo fue todo Sí Fue toda la familia Creo que a Gallego Lo llamaron Le dijeron que tenía Que volver a Chile Pero era al Real San Miguel Está lo mismo Ahora, profe Así estamos pidiendo la hora En Copachile Pero Nada que hacer Con ese fútbol Hay que pedir la hora Del minuto uno Hay que pedir Vamos 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 Tenemos clásico Con Católica Un gusto Mario Ha sido Transmitir a la U Más aún ganando Hace rato Que no ganábamos Un momento En que quedamos Así como Un poquito bajo Porque nos dominó Cobrestal Pero ya estamos Acostumbrados A que la U Le pase esto Y ahora Católica Un rival de peso Con grandes figuras Creo que Siempre es bueno ganar Siempre es bueno ganar Porque se trabaja Más cómodo Ahora No sé qué va a pasar Con la expulsión Del director técnico Pero Siempre es bueno ganar Para poder trabajar Con más calma De frente a un rival Que se nos viene Dificilísimo Nos vemos Entonces En la transmisión Es que De otro partido Está a otro nivel Nos vemos Y ojalá que Darío Nos dé La satisfacción Contra la Católica Chao Un placer